La integración de Brasil-Argentina nos debe exigir a los que estamos aquí presentes un diálogo permanente, un diálogo permanente entre el gobierno y los empresarios. Y exige el diálogo para que podamos construir una de las más importantes alianzas de nuestro hemisferio en el mundo. Una alianza, una integración entre dos países con riquezas naturales extraordinarias, líderes en la producción de alimentos con recursos energéticos y minerales que son verdaderamente estratégicos. Países que no necesitan ni deben especializarse únicamente en la producción de los comoditos, ya que poseen el potencial para tener industrias de gran integración.